Y esta es la historia de un tipo como cualquiera Que andaba en mi pueblo siempre en su bicicleta Causaba problemas pero vivía a su manera Y el alcohol su mente destruyó Frustraba zapatos por simples monedas Jamás le importaba cuando le dieran Causaba problemas pero vivió a su manera Y el alcohol su mente destruyó El paso despierto las noches enteras Y alejado solo en su hogar Y solo y embriagado El sobrevivió El sobrevivió El sobrevivió El sobrevivió Con amor al fuego Desde muy pequeño Más lunas Que soles que soles él observó Adicto a las cañas y al gran toro viejo El alcohol su mente destruyó En su bicicleta un día remontó Se fue por un camino que jamás regresó Ahogando sus penas Ahogando sus penas Él se fue a su manera Un solo y embriagado El sobrevivió 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 Gracias por ver el video.